Estamos en esta entrevista con el presidente central del Partido Verde Ecologista de aquí, de Puebla. Arlet, antes que nada esta es tu casa, quito el cubrebocas para escucharme mejor. Pues mira, al Partido Verde le ha apostado, y le vamos a apostar en esta elección, a refrescar la baraja. Hemos entendido que lo que quieren los ciudadanos son perfiles nuevos, frescos, no necesariamente los mismos perfiles que participan cada proceso electoral. Entonces eso es lo que le apuesta al Partido Verde, a refrescar la baraja, a tener nuevos perfiles, jóvenes, mujeres, gente de la sociedad civil, que por muchos años ha visto lejana la toma de decisiones o la práctica política. Hoy sean parte de ella. Desafortunadamente siempre ha sido una bandera de campaña que invitamos a los ciudadanos, o la mayoría de los partidos los invita a nosotros, ¿no? Nosotros los invitamos no a que se sumen, sino a que ellos nos representen, que ellos sean los candidatos. Entonces en esa dinámica estamos. Si pudieron enterar hace unos días, anunciamos al perfil que va a encabezar en Puebla Capital, que es Roberto Rosas Parza, el CAPI, ciudadano. Ha participado en otros procesos, pero nunca ha militado en ningún partido. Incluso nosotros aquí lo invitamos como ciudadano, no es militante del partido. Todo el mundo lo conoce, gran experiencia, fue legislador, fue funcionario, aparte el símbolo del fútbol de la franja. Y en los 26 distritos locales, porque hoy vamos solos, hay que recordar que ya pasó el tiempo de la coalición, y nosotros decidimos ir solos por una estrategia política. Ya tenemos muchos perfiles avanzados, muchos que aspiran, que ya presentaron papeles, que ya se acercaron, como es tu servidor que quiere competir en un distrito local en Puebla Capital. Aquí hay un consejo político estatal que recibe la documentación, y ellos definen cuál procede y cuál no, para tomar la determinación de nuestros candidatos, pero sí decirte que ya tenemos perfiles prácticamente en los 26 distritos locales. Y bueno, esperaremos a los registros, que son del 4 al 10 de abril. Los quiero ir presentando, paulatinamente, ya presenté Puebla Capital, de ahí quiero presentar a los 5 federales, porque hay que tomar dos distritos federales, vamos en coalición, con Morena y con PT, que es el distrito 1, Huochinango, y el distrito 9, Puebla Capital. En tres distritos vamos solos, que es Zacatlán, Huochinango, digo, Zacatlán, Cholula y Tepeaca. Entonces voy a presentar a esos 5 candidatos, posteriormente a los 26 candidatos a diputados locales, pero sí decirles que son ciudadanos, gente que siempre ha querido participar, inclusive invité a una colega tuya, una periodista, tenemos un atleta de alto rendimiento, un profesor de la Liberería, tenemos perfiles nuevos, ciudadanos, que siempre han querido participar, y hoy les abrimos las partes, eso sí te lo puedo adelantar. A lo largo de este año y medio, desde que tomamos la dirigencia, que la hemos renovado en más de 130 comités municipales, la gente lo que te pide, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno de los mismos de siempre, ya estuvo bueno de los casicazgos, de las mismas familias, entonces a eso le apostamos. Por eso también peleamos ir solos, si hubo acercamientos con Morena y con PT en coalición, pero nuestra estrategia electoral fue ir solo en los 207 municipios, para poder tener esa apertura, y poder darle espacios a esos ciudadanos, que tanto quiere la gente. Al ir a una coalición, pues desafortunadamente, digo, todos los partidos lo hacen, nosotros lo hemos hecho, pero a veces pierdes un poco la identidad, y ya no te da el margen de maniobra para abrir los espacios, por eso vamos solos, y así lo haremos en los 207 municipios, obviamente en algunos municipios vamos a invitar perfiles que ya han participado, o vamos a invitar perfiles que han participado en otros partidos, pero siempre y cuando tengan una agenda ciudadana, y estén rodeados de perfiles nuevos y frescos. Ya hay algunos nombres, y también la planilla va a ser ciudadana, estamos invitando diferentes sectores de la sociedad, de Puebla, que nos una a lo mismo voluntad de cambiar Puebla, los vamos a ir a dar a conocer, vamos a dar a conocer toda la planilla completa, pero sí te puedo adelantar que también es ciudadana, es de las cámaras empresariales, es deportistas, mujeres, sociedad civil, periodistas, lo estamos armando la planilla 100% ciudadana, porque desafortunadamente ayer me parece presentaron la planilla en Acción Nacional, y pues bueno, vemos la misma planilla de siempre, los mismos ciudadanos de siempre, los mismos actores políticos de siempre, que ya probaron que no cambió Puebla, entonces hoy resulta que tienen el cambio a su alcance, pues bueno, para mí es un poco lamentable que sigan ciclando los mismos personajes, los mismos perfiles, cuando la gente está con sed de nuevos perfiles, Roberto Ruiz Esparza es una muestra de ello, y su planilla va a ser así, por eso lo invitamos sin condicionarlo, nosotros no nos peleamos por planilla, como lo vemos en otros partidos, no tenemos grillas internas, nosotros lo que buscamos es que sea una planilla plural, con ciudadanos que realmente amen a Puebla, y tengan voluntad de hacer bien las cosas. Más fortalecido que nunca, somos el partido con más afiliados, cotejados por el instituto, tenemos más de 42 mil 500, somos el partido número uno en el estado, porque ahora sí los coteja el instituto, antes los partidos antiguos obsoletos, los afiliaban hasta el muertito, con el acta de nacimiento, con copia de la identificación, ahora sí son cotejados, somos el partido con más cotejados, afiliados, cotejados por el instituto, hemos renovado más de 130 comités, y el día de ayer en Tecali, abrí la oficina número 63 en el interior del estado, estamos más fortalecidos que nunca, estoy seguro que vamos a ser la tercera fuerza política en el estado, y hay que recordar, los números son fríos, en las últimas dos elecciones, el partido es el que más ha crecido, pasamos de 4.2% en el 18, a 8.5% en la votación en el 19, estoy seguro que ahorita llegaremos a dos dígitos, sí andaremos abriendo oficinas, donde los comités municipales están haciendo un gran esfuerzo para estar cercanos a la ciudadanía, porque abrimos oficinas, bueno, no somos una dependencia de gobierno, no podemos entregar apoyos, pero sí podemos ser un puente, gestionar, y sobre todo escuchar lo que la gente quiere, las necesidades de la gente, para que cuando saquemos un candidato, ya haya escuchado a la gente, ya sepa lo que le duele a la comunidad, a la Junta Auxiliar o al municipio, porque desafortunadamente los perfiles se acercan cada tres años, creyendo saber lo que realmente les duele o lo que aqueja a la ciudadanía, pero nunca nos han escuchado, por eso hemos aperturado tantas oficinas, y por eso les agradezco a todos los líderes del Partido Verde, San Andrés Cholula, aperturo el viernes también, con Angie Cuaya, mi dirigente municipal, les agradezco el esfuerzo de estar cercano a la gente, de escuchar, para arropar sus inquietudes. Renové más de 130 comités municipales, no les seguí por la pandemia, fuimos muy cautos, muy prudentes, pero sí tenemos representación prácticamente como en 190 municipios de los 217. Ya no pude renovar más, paré el tema de la renovación de los comités por la pandemia, porque hay que ser prudentes y congruentes, queremos algo diferente, algo nuevo, queremos el bien de los poblanos, pues no podemos ponerlos en riesgo con eventos o con reuniones masivas. En las últimas dos elecciones pasamos del 4.2 al 8.5, esperamos a tener más de dos dígitos en esta elección, hoy gobernamos 10 municipios, hay que recordar que en el 2018 fuimos solos, y ganamos 10 municipios, vamos por 35, 40 alcaldías, y vamos por una bancada en el Congreso, una bancada, me refiero a dos o tres integrantes, para tener bancada, y regresar al diputado federal, que ya tuvimos una vez, en el 2009, en la figura de Juan Carlos Natal, en el Distrito 11 Federal, ahora encabezamos dos en coalición, y tres solos, queremos tener una bancada federal también, esas son las aspiraciones que tenemos en el partido. Sí, en los tiempos que marca el proceso interno del partido, me tendré mi documentación, para un distrito local en Puebla Capital, estoy valorando, qué distrito, porque hay varios perfiles en la capital, entonces, quiero ver cómo nos acomodamos, lo más seguro es que sea en el sur, vamos a ver qué distrito exactamente, pero sí, sí voy a participar en los distritos locales, si el Consejo Político Estatal así lo define, solo por el verde, no en cualquiera. Pues invitar a toda la ciudadanía, invitar a todos los poblanos, que siempre han querido participar, que tienen voluntad de hacer bien las cosas, que en el Partido Verde les abrimos las puertas, no a que se sumen a nosotros, no a que se sumen a nuestras candidaturas, que ustedes nos representen, que ustedes entren en nuestras planillas, que ustedes sean nuestros candidatos. Esa es la invitación que tengo, y agradecerte nuevamente esta entrevista, y reiterarte que tiene las puertas abiertas, el poder de la noticia de las oficinas del Partido Verde.